Bien, inhibidores de la bomba de protones, y ahí tenemos una imagen que es bastante llamativa, de hecho es una imagen del epitelio del estómago, o sea lo que vemos acá en esta pequeña imagen es una de las células parietales del estómago y un canalículo que se forma, y este canalículo que está formado acá es a través del cual son expulsados los protones juntos con el cloro, y por lo tanto ácido clorhídrico, que son estas pequeñas burbujas que ustedes ven que salen proyectadas hacia el exterior. Entonces esa es más o menos la interfaz, célula parietal, todo esto que vemos acá, todo esto rosado, este es un corte, al canalículo que tiene la célula parietal, y a este canalículo, digamos, miran de alguna forma todas las bombas de protones, que podrían ser estas microvellosidades que ustedes ven acá, todas las bombas de protones miran hacia este canalículo expulsando estas pequeñas burbujas que serían los protones y los cloros a través del canal de cloro, y eso sale expulsado hacia afuera como ácido clorhídrico. Bien, entonces, en primer lugar, para que vayamos entendiendo este tema, a pesar de que algo de esto ya hablamos cuando vimos toda la semana pasada el desarrollo de los antihistamínicos H2. ¿Qué es la bomba de protones y por qué es una útil estrategia inhibirla en el tratamiento de la búlcera péptica? Desde el punto de vista estructural, es una proteína, y vamos a maximizar la imagen, es una proteína transportadora dependiente de ATP. significa que esta proteína, para su funcionamiento, utiliza ATP, gasta energía. Acá tenemos una imagen esquemática, y nótese que la bomba de protones está en la interfaz entre la célula parietal, que tiene esta forma de herradura, y el canalículo. Sin embargo, tenemos que tener presente de que esto no significa de que solamente hay una única bomba de protones mirando al canalículo. No, hay muchas. Esto es una ilustración pedagógica para entender que la bomba de protones mira hacia el canalículo y expulsa hacia afuera protones. Y fíjense que la expulsión de un protón, la expulsión de un protón, requiere la entrada de un átomo de potasio. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que es un transporte que no va en contra del gradiente de carga, porque estamos sacando una carga positiva al mismo tiempo que entra otra carga positiva. O sea, la presencia de potasio dentro del estómago, por así decirlo, es importante debido a este intercambio que permanentemente está ocurriendo. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y vomita, expulsa no solamente ácidos, sino también iones, iones como potasio. Por eso que es importante, si una persona está con vómito y después se comienza a recuperar, que inmediatamente ingiera alguna bebida rica en sales, como por ejemplo sales de potasio. Bueno, por otra parte, cabe destacar que la bomba, y esto es muy importante que lo tengan claro, no expulsa ácido clorhídrico de manera directa, sino que lo que expulsa es un protón, el cual se une a un átomo de cloruro gracias a un canal de cloruro, y de esa manera se forma el ácido clorhídrico propiamente tal, el cual no es un compuesto iónico, sino que es una molécula con un enlace covalente. Ustedes saben eso, el ácido clorhídrico, mucho cuidado, no es un compuesto iónico, es una molécula covalente. ¿Cómo está regulada la actividad de esta bomba? ¿Cómo se activa, o se sobreactiva, la actividad de la bomba de protones? Bueno, por efecto de la histamina, ya lo mencionábamos en la clase pasada, la histamina activa los receptores H2, lo cual incrementa la MP cíclico intracelular, debido a que este es un receptor acoplado a proteína G, y este MP cíclico, por toda una cascada de señalizaciones intracelulares, termina activando a la bomba. También los receptores muscarínicos de tipo M3, la acetilcolina activa los receptores M3, y esos también activan por toda una vía de señalización intramolecular a la bomba. Y finalmente la gastrina también, recuerden que la gastrina es una hormona de tipo peptídica, activa los receptores conocidos como CCK2, los cuales también activan a la bomba de protones. Por lo tanto, ¿cuál es la relevancia de esto? La relevancia es que estas tres vías convergen en la bomba de protones. Por lo tanto, concluimos que necesariamente la mejor estrategia para suprimir el exceso de secreción gástrica es la inhibición de la bomba de protones. De hecho, es la mejor estrategia. Porque si solamente inhibimos el receptor de histamina H2, quedan activas estas otras dos vías que también estimulan a la bomba. O bien, tendríamos que darle al paciente una triterapia combinada de un antihistamínico H2, un anticolinérgico M3 selectivo, lo cual es muy difícil de conseguir, y un inhibidor del receptor CCK2 al mismo tiempo. Es mucho más lógico y sensato bloquear directamente la bomba. Bueno, el bloqueo de la bomba no ocurre a través del lumen. El bloqueo de la bomba ocurre por la irrigación sanguínea que llega al estómago. O sea, los fármacos inhibidores viajan a través del torrente sanguíneo y ahí llegan a la célula parietal. No llegan directamente a través del estómago. Bien, voy a maximizar un poquito lo que tengo acá a la derecha. Cabe señalar que hoy en día se está estudiando bastante el tema del estrés oxidativo. Es algo que está de moda desde hace un buen tiempo ya, por todo lo que tiene que ver con el envejecimiento celular. Sin embargo, el estrés oxidativo es importante, por ejemplo, en los glóbulos blancos y en todas las células del sistema inmunitario, para la destrucción de bacterias. Acá tenemos un fagocito, digámoslo así, un macrófago, ¿ok? Que ha ingerido una bacteria, como ustedes pueden ver. Esto es una representación esquemática, por supuesto. Y aquí en el centro, vemos que la bacteria comienza a ser destruida dentro del macrófago, gracias al estrés oxidativo. En otras palabras, el estrés oxidativo, que puede generar peróxido de hidrógeno, y a través de la descomposición, generar radicales peroxilo, generar ácido perclórico, hipoclórico, perdón, en este caso, el estrés oxidativo, destruye de esa manera la bacteria. Porque tanto el radical hidróxido, como el ácido hipocloroso, son tremendamente destructivos, dañinos. Otra manera que tiene el sistema inmunológico, para destruir las bacterias, aparte de generar este radical y este ácido, es a través del flujo de protones hacia la bacteria. En otras palabras, los macrófagos también tienen una bomba de protones, pero fíjense que aquí el flujo es al revés. El flujo va desde afuera, hacia adentro, y eso va y destruye la bacteria. ¿Ok? Entonces, se está estudiando el rol que ejercen los inhibidores de la bomba de protones, suprimiendo estos procesos, lo cual no sería nada de bueno. ¿Por qué? Porque si ustedes permanentemente están consumiendo un inhibidor como el omeprazol, van a estar impidiendo el funcionamiento normal de células del sistema inmunológico que requieren estrés oxidativo para destruir bacterias. Porque no solamente el daño lo generan los protones de manera directa, sino que también estos protones permiten la conversión de anión superóxido en peróxido de hidrógeno para que a su vez este dismute y genere el daño celular. Así que mucho cuidado, ténganlo en consideración. No es un fármaco completamente inocuo. Bien, un segundo para proyectar el resto. Habiendo entendido eso, ahora ya vamos a pensar netamente en las ventajas. No estaba hablando, ya si alguien tiene una pregunta puede elevarla a través del canal de chat. ¿Ok? Estaba configurando un poco la pantalla, así que cualquier duda por favor elévenla. ¿Ya? Dice ahí, ¿Cuánto tiempo se recomienda para tomar omeprazol? La idea es que se tome solamente por el periodo necesario para la erradicación del helicoacter pylori. La principal aplicación de los inhibidores de bomba de protones es reducir la acidez gástrica producida por helicoacter pylori. Y eso dura, por lo general, la erradicación del bacterio dura, por lo general, un mes. Entonces, idealmente no se debería consumir por más de un mes. Personas que recurrentemente están tomando significa que tienen otro problema. Tienen que hacerse algún tratamiento especial. Por ejemplo, si consumen alcohol, dejar el alcohol, el alcohol es irritante y el alcohol puede producir úlceras. Recuerden que era un factor de riesgo. Si hay estrés de por medio, también hay que tratar la causa de fondo. Pero no pueden tomarlo permanentemente. Yo sí entiendo la preocupación porque también cuando yo estuve en farmacia veía que esto muchas personas, antes de que se pidiera presentación de receta, lo compraban y lo tomaban de manera permanente. Eso no puede ser porque además los inhibidores de la bomba de protones inhiben a muchos citocromos hepáticos y por lo tanto generan interacciones medicamentosas por inhibición a nivel de citocromo. Así que mi recomendación es que si una persona está por algún cuadro de estrés, padeciendo alguna úlcera, estandarizarlo a un mes. No debería tomarse por más de un mes. Y nótese que en términos generales, casi siempre la toma de este tipo de fármacos es uno al día. En situaciones muy extrañas, muy raras, se recomienda dos al día. Por lo general es uno al día. Con uno al día basta. ¿Por qué? Porque cuando se inhibe a la bomba de protones, se forma un enlace covalente. Ya lo voy a explicar. ¿Entre quién? Entre el fármaco y la bomba. Entre una cisteína de la bomba y el fármaco. Y por lo tanto la bomba pregunta, si se forma un enlace covalente, ¿la bomba va a quedar inhibida de manera temporal o de manera definitiva irreversible? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va a ser la inhibición? Si se forma un enlace covalente entre el inhibidor y el fármaco. Perfecto. La inhibición es irreversible. En otras palabras, la bomba queda completamente inutilizada. Esa bomba ya no sirve. La célula parietal la reabsorbe, la degrada y biosintetiza una nueva bomba de protones y la vuelve a expresar. Todo ese proceso va a tomar tiempo. No es instantáneo. En cambio, cuando ustedes dan un antagonista H2, el efecto es mucho más breve porque solamente están bloqueando de manera no covalente por antagonismo el receptor H2. Pero en cambio aquí estamos inutilizando, destruyendo de manera indirecta la bomba y por lo tanto la célula tiene que tomarse el tiempo para de nuevo sintetizar y expresar nuevas bombas de protones. Por lo tanto, basta con uno al día para conseguir el efecto inhibitorio completo de la bomba, de todas las bombas de protones. No se toma ni cada 8 horas, ni cada 12. A veces en situaciones muy particulares, como les digo, en cuadros de acidez muy muy intensa o una úlcera muy muy agresiva, se podría recetar dos veces al día, pero no es lo común. No debería ser. Sino que lo más normal es una vez al día. Bien, entonces, volviendo acá al tema, la inhibición, la ventaja, lo que acabo de mencionar, la inhibición es irreversible, o sea, se tiene que resintetizar, la PP es la abreviatura de la bomba de protones por sus siglas en inglés, se tiene que resintetizar la bomba de protones. La farmacocinética también es muy buena porque estos fármacos son todos activos por vía oral. Muy bien. Además, permiten tratar úlceras por AINES, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora, el segundo módulo hoy día, vamos a ver AINES. Y tercer lugar, permiten tratar las famosas úlceras por helicobacter pylori, pero tratando al paciente con antibacteriano. Bien, tengan en consideración lo siguiente, ya respecto a la úlcera propiamente tal. La úlcera, sin duda alguna, va a producir una intensa secreción, perdón, una intensa erosión del tejido gástrico, lo cual puede cicatrizar de manera espontánea o terapéutica, pero si no cicatriza, el problema es que ese ácido va a destruir el epitelio y se puede formar un tumor. Es un factor de riesgo para cáncer. ¿Ok? Así que mucho, mucho cuidado. ¿Ok? No olviden, no olviden que los AINES, los AINES, por sí mismos, sí, voy a repetir, dije que la úlcera, la formación de una úlcera, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Denme un segundo para configurar Bien, aquí estoy de nuevo. Entonces, les estaba diciendo que la úlcera puede desencadenar un cáncer, así que mucho cuidado ya si tienen algún familiar. Dije de la secreción, y ahora lo repito, a ver, para ponerlo en contexto con respecto a la imagen que estoy mostrando acá. Pongan atención, miren. Los AINES, los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, se caracterizan porque pueden erosionar el estómago de manera directa. Ya, los AINES se caracterizan porque como tienen un grupo ácido carboxílico en la estructura o un grupo ácido isóstero de carboxilo, siempre destruyen de manera directa por erosión. Por eso que la aspirina también la venden recubierta. El famoso ecotrin, esa aspirina recubierta para que de manera tópica no sea gastrolesivo. El otro problema es que los AINES también se llevan IONES. Por ejemplo, los carboxilatos y los grupos funcionales que tienen, tienen la tendencia de captar potasio o captar magnesio. Y ya dijimos que el potasio, por ejemplo, es trascendental para el funcionamiento de la bomba de protones. Por lo tanto, los AINES también tienen una toxicidad directa por este efecto. Otros efectos que han producido los AINES y que se ha visto a nivel tópico es la producción de isquemia. Y el daño más complejo es el que producen a nivel sistémico porque ellos, al inhibir a la enzima COX, que ya vamos a hablar en detalle de eso luego, disminuyen la producción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas, algunas de ellas tienen efecto protector del estómago. Las prostaglandinas estimulan la formación de secreción de mucosa en el estómago, protegen el estómago, y por lo tanto, si no hay de esas prostaglandinas, vamos a tener un incremento en la secreción de ácido, una disminución de la secreción de mucina, que es la sustancia proteica que recubre el estómago y lo protege del mismo ácido, se suprime la cantidad de bicarbonato superficial que se secreta para proteger a la célula parietal, etc. Entonces, el problema o el daño sistémico es el daño más grave que producen los aines, porque este efecto es más duradero en el tiempo que la irritación tópica o la captación de iones. Así que cuidado y no abusar de los aines, y en esta imagen claramente podemos ver que el daño no es menor. En este caso, el paciente al cual se le tomó esta endoscopía tiene aquí un verdadero orificio en el estómago y tiene otros en formación, unos más pequeñitos que se ven ahí, ok, de este color más pálido, más tenue, pero aquí ya claramente tiene ahí una hendidura, es como que le hubiesen sacado un pedazo del estómago y eso, como les digo, puede terminar desencadenando la formación de un tumor. La única forma de saber si el paciente tiene una ulceración es haciendo una endoscopía. Ya, y como ustedes pueden ver ahí, al paciente se le pone de lado, se le inserta un tubo, un cilindro con una cámara que puede revisar por dentro el estómago del paciente. Obviamente esto sería muy incómodo hacerlo así, aunque no lo crean, antiguamente se hacía así, pero hoy en día disponemos de esta benzodiazepina, midazolam, que se da muy bien al paciente y además le produce amnesia. Por lo tanto, no va a tener ningún recuerdo de lo incómodo que es realizar este tipo de examen. La endoscopía se tiene que hacer al principio y al final del tratamiento para ver si es que finalmente la úlcera remitió. Eso es muy típico en úlceras producidas por helicobacter pylori, donde el paciente tiene que ir ya al principio para diagnosticar y después de un mes tiene que volver a hacérsela para ver si la cantidad de úlcera ha desaparecido y si ya no hay más bacteria. O sea, aparte de que eso va con una cámara, se le toma una muestra del tejido, al paciente se hace un test que se llama el test de ureasa. Recuerden que la bacteria tiene la capacidad por hidrólisis de la urea de generar amoníaco y si el test de ureasa da negativo, quiere decir que ya se radicó completamente a la bacteria. Lamentablemente aquí en la población chilena hay una gran tendencia a desarrollar úlceras por helicobacter pylori por alguna razón, aunque hay, si ustedes se meten a la literatura científica, hay estudios tal vez no muy grandes, no tienen un N muy grande, que muestran que hay ciertos alimentos que eventualmente podrían proteger del desarrollo de helicobacter pylori. Hay algunos que hablan del efecto protector del jengibre y de otras plantas, etcétera, que podrían ayudar de manera profiláctica a impedir el desarrollo de esta bacteria. En esta imagen ilustrativa vemos claramente de que para su funcionamiento la bomba tiene que expulsar un protón al mismo tiempo que ingresa un átomo de potasio y esto ocurre con degradación de una molécula de ATP, o sea, es una bomba ATPasa. Y el protón se une a un cloruro formándose ácido clorhídrico. El cloruro, ojo, no sale a través de la bomba, ya lo dijimos, el cloruro sale a través del canal de cloruro. Perfecto, y ahora la pregunta, ¿y esta bomba de dónde saca los protones? Porque los protones no provienen de la nada, ni tampoco provienen de algún otro ácido subyacente fuerte que haya dentro de la célula. La célula no puede tener almacenado un ácido fuerte dentro de sí misma porque si no se degradaría el pH interno de la célula 7. Entonces, ¿cómo lo produce? Bueno, de una manera muy interesante generando un ácido débil. Tenemos acá que, por efecto de la enzima anidraza carbónica, se puede unir agua con dióxido de carbono disuelto, que va a estar en el medio, y se forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia liberando un protón y un anión bicarbonato. Bueno, este protón liberado es el que la bomba toma para expulsarlo y formar ácido clorhídrico, pero afuera, no adentro. El ácido clorhídrico no se forma dentro de la célula parietal, ya vimos que se forma afuera, porque es un ácido fuerte. Bien, para mencionar algunas cosas y redondear ya la idea sobre la bomba, la formación del canalículo, o canaliculi también se le llama, permite incrementar la superficie de expulsión de protones. Esa es una de las razones por las cuales se forma ese pequeño canal. Los protones deben ser expulsados más rápido de lo que se genera. ¿Para qué? Porque son protones, o sea, es ácido, para evitar daño celular y para evitar la reversibilidad de la reacción de la acetil, perdón, de la anidraza carbónica. ¿Ya? O sea, el protón se forma e inmediatamente se ha expulsado. Porque si no, como estos son procesos de equilibrio, el equilibrio se devolvería. Y obviamente la extrusión de protones es función de la bomba protón-potasio ATP-ASA. El proceso demanda energía porque, fíjense, la proporción de protones es del orden de 1 a 10 elevado a 6. O sea, como el estómago está lleno de ácido, el ácido, el protón que es producido tiene que viajar contra corriente. O sea, por cada protón que hay dentro de la célula parietal, afuera, en el lumen, hay un millón de protones. Entonces va en contra del potencial químico. Por eso es que el proceso demanda energía. Está saliendo en contra del gradiente. Como es una ATP-ASA, eso implica que tiene que obtener la energía de alguna ruptura de enlace. ¿De cuál enlace? Específicamente de ATP. Como vemos en esta imagen, la estructura del ATP contiene tres grupos fosfato y son estos enlaces de tipo fosfodiéster los que contienen la energía química necesaria que al ser hidrolizado, al ser roto acá, gracias también a la incorporación de una molécula de agua, por supuesto, que aquí no lo dice, pero obviamente hay una molécula de agua dentro del proceso, se libera la energía química necesaria que ocupa la bomba para expulsar el protón hacia afuera. El ácido clorhídrico se forma afuera de la célula parietal por destrucción de cloruro, falta un signo menos ahí, cloruro, a través de un canal de cloruro. El potasio permanece en movimiento cíclico manteniendo la igualdad de cargas. Ya dijimos que el proceso desde el punto de vista de las cargas no hay ya un movimiento en contra de las cargas sino un movimiento en contra de la población. Ok, hay muchos protones afuera, muy poco adentro y por lo tanto el proceso requiere energía. Bien, entonces, ¿cuáles son las estructuras químicas? Y ya vamos a ver cómo llegamos hasta ahí y cómo es que se unen. Fíjense en lo siguiente, en todos los casos vamos a tener el heterociclo bencimidazol. En algún momento del pasado yo les dije que el bencimidazol, estructuralmente hablando, es un heterociclo privilegiado en química medicinal por cuanto forma parte de muchos fármacos. El bencimidazol está en muchas familias terapéuticas muy variadas por cuanto es un heterociclo versátil químicamente es un heterociclo bastante inocuo, es de los heterociclos menos tóxicos que hay, por lo tanto muy apetecible para el desarrollo de un fármaco y además el bencimidazol tiene propiedades ácido-base que nos permiten formar sales como por ejemplo en el rave-prasol. Bueno, aquí tenemos la estructura del pantoprasol, omeprasol, lanzoprasol, rave-prasol. Observen, ahí dice rave-prasol y hay un sodio. Lo voy a marcar ahí, sodio, rave-prasol. ¿Qué significa eso? Que esto está en forma de sal y por lo tanto puede ser inyectable, muy útil para tratar a pacientes hospitalizados. ¿Podríamos formar una sal en los otros derivados? Sí, por supuesto, ¿ok? Pero en particular es el rave-prasol el que se vende y se administra en forma de inyectable. ¿Qué más tienen en común? Bueno, hay un grupo funcional que es clave para la actividad y si no está dentro de la estructura, aparte del bencimidazol, el fármaco no es activo y estamos hablando de el grupo sulfona. Entonces, lo vamos a marcar. Si no está el grupo sulfona o si es reemplazado por otro grupo como por ejemplo un carbonilo, se pierde la actividad. Así que mucho cuidado, no hay posibilidad de reemplazo isostérico. ¿Ok? Así que lo repito, no hay posibilidad de reemplazo isostérico. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay posibilidad de reemplazo isostérico, que si reemplazamos el carbón, el perdón, el grupo sulfona, que aquí se le llama sulfonil, porque está formando parte de una estructura mayor, si lo reemplazan por un carbonilo o por cualquier otro grupo que se les ocurra, por ejemplo, por una imina, no va a haber actividad biológica. Tiene que ser esta estructura de tipo sulfona. Y ya vamos a ver por qué, porque hay un proceso de bioactivación donde se requiere este grupo funcional. Lo otro que tenemos que destacar es la presencia del heterociclo piridina, que está escrito su nombre aquí a la izquierda, pero con una particularidad. Tiene que ser preferiblemente una piridina enriquecida en electrones. Repito, la piridina tiene que estar enriquecida en electrones. Tiene que ser una piridina altamente nucleofílica. No puede ser un anillo electrodeficiente, así que mucho cuidado. También tenemos muy pocas opciones con respecto al tema de la piridina. Por eso, esa sería la explicación a por qué en todos los fármacos hay por lo menos un grupo funcional de tipo éter. Por ejemplo, aquí los metoxis, aquí hay dos metoxis, aquí hay un metoxi y dos grupos metil, aquí también hay un alcoxi y un alcoxi. O sea, hay por lo menos un grupo funcional ¿de qué tipo? Dador electrónico hacia el anillo. Y eso lo podemos destacar. Ya tenemos que, por lo menos hay un oxígeno que es dador electrónico ¿de qué tipo? De resonancia. Tenemos por lo menos un átomo de tipo dador electrónico por resonancia hacia el anillo de piridina. no puede ser un anillo electrón deficiente, tiene que ser un anillo enriquecido en electrones. Entonces, todas esas que les acabo de mencionar son las características farmacofóricas necesarias para que el fármaco tenga actividad inhibitoria de la bomba y se una de manera covalente. Hay una cosa más desde el punto de vista estructural que es trascendental. Ya, y yo les voy a hacer la pregunta a ustedes para ver si es que logran verlo dentro de la estructura química. Estos fármacos, desde el punto de vista de la estereoquímica, ¿son o no son quirales? Repito, ¿son o no son quirales? ¿Sí o no? ¿Quiral o no quiral? Es una pregunta importante, ya, por eso lo estoy haciendo, no es una pregunta capciosa tampoco. Ya, muy bien, gracias. Tengo respuestas de varios acá y lamento decirles que todos se han equivocado, ya, y los que no contestaron yo creo que lo están pensando ahí en sus casas y tienen que también haber concordado con el resto de sus compañeros y compañeras que dijeron que no eran quirales. Lamentablemente, aquí cuesta un poco verlo, pero estos fármacos sí son quirales y esa característica es tremendamente importante para la actividad biológica. ¿Y dónde está la quiralidad? Porque a primera vista no hay ningún carbono tetrahédrico. ¿Ok? La quiralidad en estos fármacos está en el azufre. Recuerden que el azufre tiene o le sobra un par electrónico sin compartir. Esos azufres lo voy a destacar en este de acá que está más expedito es un azufre tetrahédrico. ¿Ok? Y como es un azufre tetrahédrico ustedes dirán bueno, pero ¿dónde están los cuatro sustituyentes? Un sustituyente por así decirlo es el par electrónico después tengo hacia un lado un CH2 con piridina hacia el otro lado un benzinidazol y para arriba un oxígeno. Como es un azufre tetrahédrico puede ser R o S y para la actividad biológica no da lo mismo. Bueno, voy a dejar dibujado el azufre ahí porque es trascendental como es un tetrahedro ya lo que uno tiene es esto así ya hacia atrás si ustedes quieren ahí uno tiene el cuarto sustituyente por así decirlo que sería el el par electrónico ya a ver para responder la pregunta que hay aquí en el chat del compañero el azufre en todos los casos es quiral no es que se tenga que formar un enlace adicional al átomo de azufre para que se forme la quiralidad ahí no el azufre ya es quiral desde un comienzo en todos estos fármacos y de la forma en que fueron dibujados pongan atención están dibujados como mezcla racémica ¿por qué? porque en ningún dibujo se muestra el sentido de las cuñas no se muestra si el enlace va para adelante o va para atrás los enlaces me refiero del azufre en ningún ejemplo de estos que yo puse acá está mostrado ¿qué significa eso? significa que están dibujados de manera aquiral o sea como mezcla racémica pero insisto el azufre ya es quiral en todos los casos no es que se tenga que formar un enlace adicional o que el par electrónico se tiene que conectar a algo para que se genere y aparezca la quiralidad no ya es quiral la pregunta es ¿cuál antihúmero es en todos los casos? ¿el R o el S? la respuesta es ambos ¿por qué? porque están dibujados sin estereoquímica de hecho y eso se los adelanto la mayoría de estos fármacos se venden como mezclas racémicas ¿por qué? porque resulta que es caro el proceso de separación y como es caro la industria farmacéutica prefiere venderlo como mezcla racémica bueno hay una excepción aquí ustedes ven que el sol ya está dibujado también como mezcla racémica si ustedes ahora separan los enantiómeros del omeprazol y se quedan solamente con el enantiómero que es más activo ese fármaco pasa a llamarse esomeprasol que es bastante caro ok yo me acuerdo años atrás cuando todavía no existían las alternativas de marcas el esomeprasol la marca original el famoso Nexium era carísimo y creo que todavía lo es ok el original el esomeprasol o sea estamos hablando de una diferencia de 20 veces el precio una caja de omeprazol valía cerca de mil pesos hace unos 10 años atrás mil pesos y el esomeprasol 20 mil pesos hoy en día debe estar igual o más caro ya muy probablemente pero estamos hablando de una diferencia de 20 veces en el precio debido a que les acabo de explicar que la separación de enantiómeros es cara entonces hay que ir alianos de la sufra eso no lo olviden y un enantiómero es más activo que el otro el enantiómero S de hecho de ahí proviene el nombre el enantiómero S es más activo ok que el enantiómero R para este tipo de compuestos bien desde el punto de vista molecular ¿cuál es la principal ventaja de un inhibidor respecto a un antagonista H2 un antagonista muscarínico o de gastrina? ya dimos la respuesta al principio y es que la principal ventaja molecularmente hablando es que se produce una inhibición irreversible de la bomba de protones y de que por otra parte todos los receptores terminan convergiendo bioquímicamente hablando en la bomba por lo tanto este es el target último dentro de la secuencia de producción del protón entonces tenemos que estamos apuntando al target último y por otra parte de que la inhibición adicionalmente es irreversible cabe señalar que químicamente hablando son bases débiles ya mostramos que le podíamos sacar un protón al bencimidazol para formar una sal sódica o potásica es mucho más fácil sacarle un protón al bencimidazol que formar una sal protonando al bencimidazol aparte que hay una cuestión también de formulación ahí que ya vamos a ver dado que están llenos de carbono son lipofílicos buena observación ya aquí el compañero pregunta si se produce un aumento de hormonas como la gastrina acetilcolina e histamina muy probablemente sí muy probablemente se incrementa la histamina la acetilcolina pero no van a conseguir nada molecularmente hablando porque no está la bomba la bomba fue inhibida por lo tanto la célula la internaliza la degrada y tiene que sintetizar una nueva así que aunque se incrementen las concentraciones intracelulares de histamina o de cualquier otra hormona no va a pasar nada porque el ácido no va a poder salir cabe destacar que todos estos fármacos son bastante lipofílicos característica necesaria e imprescindible para que sean absorbibles por vía oral y para que viajen por todo el cuerpo y puedan llegar al estómago desde el punto de vista de los efectos adversos afortunadamente tienen muy poco salvo lo que estábamos mencionando recién de que se están haciendo estudios que podrían ser contraproducentes para el funcionamiento normal del sistema inmunitario eso sí cobraría relevancia en un paciente inmunodeprimido o en una persona que está muy agripada y que al mismo tiempo esté consumiendo un inhibidor no sería bueno porque estaríamos bloqueando el trabajo normal del sistema inmunitario así que no pero respecto a los efectos adversos mediados por gastrina acetilcolina o histamina no no hay grandes reportes de efectos adversos mediados por una sobresecreción de las otras hormonas afortunadamente bien los inhibidores de la bomba además tienen una particularidad química y es que se acumulan en el canalículo recuerden que el canalículo secretor ¿qué es lo que secreta? protones por lo tanto el canalículo secretor tiene un pH fuertemente ácido y como estos fármacos son bases débiles se van a acumular en el canalículo porque ahí se van a protonar llegan neutros hasta el canalículo y ahí se protonan y por lo tanto en forma iónica ya no se pueden devolver y se van a acumular y la tasa es de 1 es a 1000 hay 1000 moléculas en el canalículo versus una dentro de la célula la pregunta es ¿dónde necesitamos el fármaco para que ejerza el efecto? la respuesta es lo necesitamos en el canalículo secretor el fármaco actúa desde el canalículo hace la bomba pero ¿cómo llegó al canalículo? no llegó a través del estómago llegó a través del torrente sanguíneo fue absorbido viajó llegó al estómago entró a la célula parietal salió de la célula parietal y se quedó en el canalículo ese es el viaje que hace y por último cabe destacar que el pH ácido cataliza su transformación a electrófilos fuertes y mucho cuidado que ahí dice electrófilos para que no se vayan a equivocar en la prueba ¿ok? cataliza su transformación a electrófilos fuertes así que repito no se vayan a confundir con esto es muy importante porque si no fueran electrófilos fuertes no se podrían unir covalentemente a la enzima y aquí dice que el pH ácido es el que cataliza su transformación ¿y dónde hay pH ácido? en el canalículo porque ahí se secretan los protones por lo tanto desde el punto de vista del mecanismo de acción estos fármacos son ideales ¿por qué? porque ya estamos llegando a la conclusión de que en la forma química inicial son inactivos esa forma química inicial lipofílica de tipo base débil les permite ser absorbidos viajar y llegar al canalículo y ahí gracias al fuerte pH ácido se transforman en electrófilos fuertes y se unen a la bomba de protones ¿y se unen de qué manera? como dice acá irreversible y eso es lo que quiero ilustrar con la siguiente imagen así que pongan atención ya porque desde el punto de vista de lo que ocurre acá no es tan trivial poder digamoslo así deducir el mecanismo de activación no es fácil ya la química del azufre por lo general genera este tipo de reordenamientos complejos ¿por qué? básicamente por dos formas porque el azufre desde el punto de vista general es mucho más voluminoso que el carbono y porque tiene una valencia expandida sí están haciendo una pregunta aquí en el chat estamos diciendo que el fármaco en su forma inicial por ejemplo pongan atención aquí a la izquierda donde estoy marcando en el cursor este sería el fármaco en su forma inicial de hecho este que está acá creo que es el omeprazol bueno voy a maximizarlo fijémonos en la parte para que no se confundan este que está acá es inactivo así tal cual tal cual como está todavía no es un electrofilo fuerte todavía no puede bloquear la bomba pero cuando llega al canalículo ¿qué es lo primero que hace? capta un protón quien capta el protón lo capta el benzimidazol ¿por qué el benzimidazol capta el protón si dijimos que era una base débil? porque el canalículo está tremendamente ácido y como está tremendamente ácido se protona por la razón o la fuerza ya como dice el lema de Chile ahora ustedes podrían preguntarse también bueno y la piridina no se puede protonar sí también puede protonarse pero es parte de los equilibrios que experimenta el fármaco ¿ok? cuando se protona la piridina el fármaco queda protonado la piridina pero no puede seguir adelante en su proceso de biotransformación cuando libera el protón y se protona en el benzimidazol ocurre lo que vemos a continuación ¿qué cosa? protonándose el benzimidazol el carbono 2 si es que numeramos esto correctamente denme un segundo para marcar la numeración esta sería la posición 1 del electrociclo posición 2 nitrógeno 3 cuando se protona el carbono 2 se vuelve tremendamente electrofílico ¿por qué? porque el carbono 2 está unido a dos átomos electronegativos nitrógeno nitrógeno y adicionalmente con carga positiva ahora sobre el nitrógeno o sea el efecto electroatractor sobre el carbono 2 se intensifica y además está unido a un centro electronegativo como lo es la sulfona o sea tiene tres centros electroatractores y eso hace que la densidad de carga sobre el carbono 2 se dispare se vuelve tremendamente positivo voy a dibujarlo un poco mejor el carbono 2 se vuelve muy positivo ¿ok? el 2 se vuelve tan positivo que experimenta o recibe de buen agrado el ataque nucleofílico del nitrógeno de la piridina ¿por qué puede ciclar la piridina? bueno hay unas reglas de la química heterocíclica que se llaman las reglas de Baldwin para poder predecir ciclaciones intramoleculares y en este caso tenemos una cercanía tal que permite la formación de una estructura de tipo espiro ciclada de 5 átomos y eso es favorable ¿ok? desde el punto de vista de la geometría angular esto es favorable se puede formar desde el punto de vista de la entropía también es favorable porque el nitrógeno piridínico está cerca entonces se produce el ataque nucleofílico como pueden ver y formamos un intermediario tetraédrico bicíclico con una unión de tipo espiro ya la carga positiva al unirse el nitrógeno piridínico al carbono 2 reside ahora sobre el nitrógeno piridínico a continuación dado que el heterociclo benzimidazol en esta forma intermediaria que de hecho aquí abajo dice espiro intermediario el benzimidazol no va a perder la aromaticidad ustedes dirán pero la acaba de perder sí momentáneamente la aromaticidad siempre otorga estabilidad a las moléculas por lo tanto no va a querer cederlo a la aromaticidad y es por eso que un par electrónico de un NH de cualquiera de los dos porque es simétrico ahora retorna el par electrónico retorna para regenerar la aromaticidad y eso ¿qué genera? genera la formación de un azufre unido a un hidroxilo ¿por qué? porque del medio ácido puede captar otro protón y recibir sobre sí mismo un par electrónico ¿ok? se va a formar acá un enlace doble regenerando la aromaticidad y vamos a romper el enlace azufre carbono 2 entonces esta etapa es clave porque ese enlace ahora se va a romper ¿y cómo queda la estructura después de romperse? va a quedar conectada de manera directa el carbono 2 a la piridina y eso es lo que tenemos aquí abajo maximizémoslo o sea tenemos que ahora el benzimidazol quedó conectado de manera directa a un piridonio y el grupo funcional que vimos que se acaba de formar es un grupo funcional ¿de qué tipo? es un grupo funcional de tipo ácido sulfénico pero intermediario o sea ¿qué significa? que los ácidos sulfénicos son inestables esta agrupación S o H es inestable como hay medio ácido todavía el hidroxilo puede captar un protón para formar una molécula de agua intramolecular desde el punto de vista energético las moléculas de agua son tremendamente estables y son los mejores grupos abandonantes de la química orgánica por lo tanto el azufre puede experimentar un ataque nucleofílico del benzimidazol y liberar la molécula de agua ahora ¿de cuánto quedaría el ciclo? si que ustedes cuentan desde el nitrógeno sería 1 2 3 4 5 6 se forma un ciclo favorable los ciclos de 5 y los de 6 son siempre los más favorables y más encima como hay pérdida de agua la ciclación está más favorecida todavía desde el punto de vista energético y finalmente entonces formamos una estructura de tipo piridineo sulfenamina ¿ok? entonces lo que tenemos acá es un piridineo porque tiene carga negativa positiva perdón sobre el nitrógeno sulfenamida porque es un azufre unido a nitrógeno eso se llama sulfenamida y esta estructura tal como la estamos mostrando acá es una estructura que tiene una caneta positiva intramolecular por lo tanto este que está acá es el electrófilo fuerte ahora ustedes dirán bueno y ¿por qué no sintetizar el fármaco de esta forma y darlo por vía oral al paciente así directo que ya está listo ya no necesita pasar por toda esta cadena de reacciones químicas sino que ya está listo bueno porque si ustedes lo dan por vía oral de esta forma no va a alcanzar a llegar al canalículo porque se va a topar con cualquier proteína que tenga un SH libre en el camino y ¿qué va a ocurrir? se va a unir covalentemente por eso que no se puede administrar de esta forma se tiene que generar esta forma activa tipo electrófilo fuerte en el canalículo en el lugar de acción bueno y ¿qué es lo que ocurre? se forma un puente disulfuro o sea una cisteína de la bomba de protones que dicho sea de paso la bomba de protón tiene muchas cisteínas dentro de su estructura química y se ha visto que varias pueden generar el ataque nucleofílico así que el ataque está mucho más favorecido porque no es una única cisteína la que puede actuar sino que hay varias cisteínas que pueden unirse covalentemente y lo que hacen es atacar al azufre que está unido al átomo electronegativo nitrógeno esta azufre es deficiente entonces para que no haya lugar a duda mucho cuidado este es un azufre con un delta más y este que está acá es un azufre con un delta menos ¿por qué? porque es un azufre de cisteína la cisteína es un nucleófilo recuerden las propiedades de los aminoácidos entonces esta cisteína ataca al S con el delta más que está unido al nitrógeno se rompe este enlace con captura de un protón del medio ácido y de esa manera vamos a formar un enlace covalente azufre azufre en otras palabras se va a formar un puente disulfuro y ahí está se formó un puente disulfuro entre el inhibidor y la bomba ahora ¿cuántas moléculas se pueden unir a la bomba? más de una ¿es posible? sí es posible que se una más de una molécula a la bomba porque hay más de una cisteína libre ya así que cuidado repásenlo este mecanismo es importante porque aquí queda claro por qué tiene que tener esta estructura y no otra por qué tiene que tener una piridina nucleofílica al principio ¿ok? por qué tiene que tener un átomo de azufre y no cualquier otra cosa isostérica que se me ocurra colocar ahí por qué tiene que ser un benzimidazol y no por ejemplo un indol o un furano el benzimidazol es el único que puede hacer estos reordenamientos gracias a los pares electrónicos que tienen disponibles los nitrógenos ya así que tenganlo en consideración acá está la estructura química desarrollada para que todos la recuerden bien de una cisteína eso que está dibujado ahí es el famoso aminoácido cisteína cis ¿ok? y como podemos ver tiene un CH2 acá está el carbono alfa ¿ok? o sea todo el resto forma parte de la cadena peptídica un CH2 ya unido al carbono alfa y el azufre que este finalmente es el azufre nucleofílico eso es lo que atacan se sabe que hay por lo menos de 3 a 4 tipos de cisteínas disponibles y están numeradas dependiendo la posición dentro de la cadena peptídica las más importantes son la cisteína 813 la 821 y la 892 y fíjense lo siguiente por lo menos casi todos el omeprazol el lanzoprazol el pantoprazol y podríamos seguir numerando más se unen a la 803 y también pueden unirse a otras y aquí hay variaciones no importa eso lo importante es que se unan a alguna cisteína porque ya uniéndose la bomba va a quedar inactivada porque se unen con el enlace covalente bien efectos adversos y aquí podemos volver a este tema ya habían varias dudas delante sobre el tema de los efectos adversos es bajo debido a que la enzima target la bomba de protones está solo en las células parietales ¿ok? excepto lo que les mencioné delante de los estudios que se están haciendo en los macrófagos tal vez de aquí a un tiempo más tengamos más información para presentarles de ese tema segundo el canalículo es el único compartimento en el ser humano aunque sea de tipo celular ¿ok? pero un compartimento en sí que posee un pH entre 1 y 2 o sea el pH más ácido sí el estómago pero ahora si vamos al grano de cuál estructura propiamente tal más ácida en el cuerpo humano el canalículo secretor propiamente tal por lo tanto el fármaco se concentra en dicho canalículo debido a su protonación en el canalículo ahora nótese aquí nos lo dice que todos estos fármacos vienen con recubrimiento así que también ahí hay un rol importante advirtiendo a la gente que consume esto decirles que no pueden masticar el fármaco que no lo pueden moler o que no pueden tomarse la mitad ahora en la mañana y la otra mitad en la tarde porque si hacen eso están destruyendo el recubrimiento y le va a entrar ácido y el ácido que va a hacer toda la transformación que acabamos de ver se va a formar la sulfenamida electrofílica pero no en el canalículo sino en el lumen del estómago que está más afuera por así decirlo y el fármaco no va a alcanzar a llegar inalterado por el torrente sanguíneo ya así que tienen que tragarlo entero porque tiene un recubrimiento entérico la droga se activa rápidamente cerca del target en el canalículo y reacciona con este y claramente va a ser inactiva el pH neutro porque el pH neutro no hay protones suficientes para que se bioactive algunos efectos adversos los típicos ya que casi todos los fármacos tienen como las náuseas cefaleas o sea cuestiones muy muy vagas ya náuseas cefaleas diarrea estética flatulencia el ras cutáneo se presenta escasamente si hay algunos pacientes que han presentado estos síntomas leves y pasajeros a menudo transitorio porque como es un fármaco con azufre dentro de la estructura recuerden que los azufres pueden generar este tipo de alergias por decirlo de alguna forma también ocurre a veces los fármacos yodados no olviden eso que a veces ocurren los fármacos azufrados y los fármacos yodados que tienden a generar reacciones alérgicas o también los fármacos de estructura peptídica pero este no es el caso ¿cómo es el metabolismo de este tipo de moléculas? bueno son metabolizados a nivel hepático por supuesto por los citocromos dado que se absorben bien por vía oral y hay dos citocromos que son importantes el primero es el citocromo 2C19 también llamado SM-fentoína hidroxilasa y el citocromo 3A4 llamado también nifedipina hidroxilasa reciben esos nombres por el el fármaco típico ya que es metabolizado por ese tipo de citocromo el 2C19 y el 3A4 ¿ok? y el 3% de los caucásicos europeos son metabolizadores lentos ¿qué significa eso? significa que hay una cuestión genética ¿ya? recuerden que el metabolismo humano depende de la genética y por lo tanto personas de ascendencia caucásica van a ser metabolizadores lentos y eso significa que si son sensibles a efectos adversos como por ejemplo el rash cutáneo van a tener mayor probabilidad de desarrollarlo que una persona no caucásica en términos generales casi siempre ya esa etnia caucásica genera problemas a la hora de los efectos adversos de los fármacos por alguna razón son muy susceptibles a determinados efectos adversos y el pantoprasol en contraste a omeprasol y lanzoprasol que son de los dos más vendidos aquí en la población también es metabolizado por enzimas conjugativas como la sulfotransferas o sea también experimenta metabolismo de fase 2 bueno ahí no lo decía pero evidentemente no se pueden consumir con alcohol el alcohol debe evitarse con el consumo concomitante de estos fármacos debido a la inducción hepática propia que genera el alcohol y porque además el alcohol por sí mismo es ulcerogénico bueno ¿cómo se desarrolló el omeprasol? molecularmente hablando todo comenzó con el estudio de esta molécula experimental CMN131 en un comienzo este fármaco estaba siendo estudiado precisamente por su eventual capacidad inhibitoria perdón de la secreción estomacal ácida tenía un efecto débil y comenzaron a mejorarlo progresivamente y una de las mejoras que se le hizo fue la supresión del grupo sulfonamídico por un imidazol o sea esto que tenemos acá es un imidazol y cuál es la particularidad que ahora este grupo contiene mayor cantidad de átomos de carbono y por lo tanto este nuevo prototipo es más lipofílico la lipofilia es buena porque ya vimos el viaje que experimenta el fármaco tiene que atravesar muchas barreras tiene que atravesar el estómago tiene que ser absorbido tiene que atravesar el hígado tiene que llegar de nuevo al estómago por irrigación entrar a la célula parietal salir de la célula parietal que recién ahí se activa en el canalismo así que se dieron cuenta que el incrementar el lipofile era bueno y por lo tanto insertaron otro anillo adicional o sea se transformó esto en un benzimidazol mucho cuidado que todos estos precursores ninguno de ellos ya ninguno de estos precursores hasta acá sería hasta este específicamente hasta el timoprasol ya ninguno de ellos tendría un efecto inhibidor covalente ok bueno que es lo que hicieron a continuación oxidaron el azufre este es un proceso de inserción de un oxígeno por lo tanto es una oxidación y recién aquí comenzaríamos a tener la estructura química que permite el ataque nucleofílico intramolecular ¿de qué tipo? del nitrógeno piridínico al carbono 2 ¿se acuerdan? antes de eso no era posible ni en el CMN ni en el HT ni en el 124 porque el carbono 2 a pesar de que está unido a un azufre no obstante ese azufre no es un atractor fuerte en cambio ahora recién en el timoprasol que no existe en el mercado solamente tiene un valor histórico recién acá tenemos tres electroatractores conectados directamente al carbono 2 o sea recién acá podemos decir de que el carbono 2 se vuelve electrofílico entonces la pregunta es ¿cómo incrementamos el ataque nucleofílico desde la piridina hacia allá? bueno le añadieron como ustedes pueden ver un grupo metil a la piridina para que por efecto inductivo este metil enriquezca al nitrógeno al nitrógeno piridínico y sea más favorable el ataque también otros grupos funcionales fueron adicionados en el benzimidazol para mejorar su absorción intestinal finalmente se dieron cuenta que contra más enriquecían la piridina como en el derivado 159 que está aquí abajo contra más la enriquecían tanto por efecto inductivo de los metil o efecto resonante del éter del metoxi era mejor el ataque nucleofílico de la piridina al carbono 2 mucho cuidado que los metiles ejercen efecto inductivo el metoxi es el único que hace resonancia directa y por resonancia directa como está en posición para incrementa la nucleofilia del nitrógeno piridínico le incrementa tan drásticamente que este derivado experimental 159 ya tenía buena actividad sin embargo se dieron cuenta que la presencia de este éster no era muy favorable porque los ésteres se pueden hidrolizar APH fisiológico y por lo tanto formar un ácido carboxílico que tiene mejores propiedades de absorción lo eliminaron y pusieron un metoxi ¿por qué? porque el metoxi aporta la hipofilia pero no se hidroliza y fue así como se llegó al omeprazol que de nuevo insisto mucho cuidado ahí hay un par electrónico es racémico es racémico muy bien ya casi estamos llegando me parece al final de este tema aquí hay dos cosas que voy a volver a insistir en esto ya porque es tremendamente importante desde el punto de vista del diseño y es el hecho que no da lo mismo donde ustedes coloquen el metoxi ya ojo en la prueba si hay algunas preguntas de esto no da lo mismo porque tiene que estar en una posición en que por la resonancia enriquezca el nitrógeno y si está en para la resonancia precisamente eso es lo que permite que la carga negativa llegue al nitrógeno piridínico ¿ok? si ustedes lo colocan en posición meta como tenemos aquí abajo en la figura inferior la resonancia si bien es cierto enriquece al anillo no obstante el delta menos no cae justo en el nitrógeno queda al lado del nitrógeno acá adyacente o a la derecha no quedó nunca encima del nitrógeno ahora ustedes dirán bueno pero no va a ser activo probablemente si sea activo pero mucho menos potente porque no va a tener directamente enriquecido el nitrógeno y por lo tanto no va a poder atacar intramolecularmente al carbono 2 del benzimidazol con la misma facilidad que lo hace cuando el metoxi está en para entonces si a ustedes se les preguntara ¿qué grupos funcionales podría usted añadir acá para generar un buen inhibidor cualquier grupo electrodador en posición para por resonancia ok pero no en posición meta ahora tal vez alguien se está preguntando bueno y por qué no en posición orto porque ahí estaría directa la resonancia sí pero hay un problema si ustedes insertan el grupo funcional por ejemplo este mismo metoxi si ustedes lo insertan en orto el problema el problema es que por una parte claro van a enriquecer el nitrógeno pero eso va a generar un fuerte impedimento estérico para el ataque nucleofílico por eso que prácticamente nunca van a ver un derivado con algo ahí porque eso enriquece al nitrógeno pero al mismo tiempo genera un obstáculo es como colocar ahí un paraguas algo que tapa que impide el correcto ataque nucleofílico del nitrógeno hacia el carbono 2 electrofílico del benzimidazol bueno y el grupo y el rol de los metil efecto inductivo y no solo eso sino que además se incrementan la lipofilia de las moléculas y aquí están completamente desarrollados así que aquí ya salen salen ya 100% del empacho por así decirlo en cuanto a que esomeprasol ok es el enanteómero activo puro ¿de quién? del omeprasol este es el esomeprasol y si ustedes se fijan aquí hay otro el dexlansoprasol ok o sea ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos un enanteómero con una quiralidad en particular y aquí tenemos un enanteómero con otra quiralidad la forma activa es el esomeprasol o sea el enanteómero S en este caso pero desde el punto de vista comercial como es caro separarlos casi todos los venden como mezcla racémica este este es el único prácticamente que hoy en día tenemos por lo menos aquí en Chile que es enanteómero puro pero es carísimo ahora ustedes dirán bueno pero cuál es el inconveniente ya bueno que el enanteómero que no es activo que es menos activo por así decirlo que sería el enanteómero R el problema es que ese enanteómero estaría funcionando como un estorbo ok y al mismo tiempo incrementaría efectos adversos si es que lo hubiera en el paciente ya ahora desde el punto de vista de de lo que hemos visto en los años de administración y venta de este medicamento en la población chilena es que ya el omeprazol es muy bueno por sí mismo ahora si ustedes quieren algo un poco mejor que el omeprazol el lanzoprazol desde el punto de vista de su fármaco cinética es mejor ya así que si quieren algo un poco mejor lanzoprazol el esomeprazol esto ya es ya ultra específico obviamente va a ser mejor pero creo que no se justifica dar ese salto en precio tan alto por algo que ya va a generar un buen efecto como el mismo omeprazol o el lanzoprazol para sumarizar algunos puntos claves la bomba de protones es responsable del bombeo de protones hacia afuera de la célula parietal con intercambio por iones de potasio los cuales son bombeados hacia adentro sale un protón y entra un potasio el proceso requiere el movimiento de protones contra el gradiente de concentración recuerden que era de 1 es a un millón lo cual requiere energía proveída por la hidrólisis de ATP en segundo lugar la bomba de protones previene el bombeo de protones ah perdón los inhibidores ya PPIs los inhibidores de la bomba previenen el funcionamiento claro porque al unirse covalentemente inactivan a la bomba ok ofrecen una ventaja estratégica sobre los antagonistas H2 debido a que ellos se actúan en la etapa final de la liberación de ácido ya lo dijimos desde el punto de vista de la farmacodinamia son la mejor alternativa existente tercero formalmente tenemos que clasificarlos como profármacos ¿por qué? porque son activados en las condiciones áceas del canalículo de las células parietales sufren un reordenamiento ácido catalizado para formar una sulfenamida piridineo tetracíclica reactiva o sea el electrófilo fuerte el cual actúa como el inhibidor reversible la reacción toma lugar con residuos de cisteína accesibles en la bomba de protones para formar un enlace disulfido o sea un puente disulfuro en otras palabras entre la cisteína y el fármaco ya recuerden son en estricto rigor profármacos y finalmente cabe señalar que los inhibidores necesitan ser reactivos suficientes para sufrir una interconversión catalizada por ácido en el canalículo de la célula parietal pero lo suficientemente estables para sobrevivir a su viaje a través del torrente sanguíneo no lo olviden ellos no actúan directamente en el estómago tienen que ser absorbidos y llegan a través de la sangre y aquí hay una pequeña pregunta de aplicación que es muy interesante tenemos ahí tres moléculas y dice bueno la de abajo es la 3 romano ok permítanme maximizar esto para que se vea mejor ahí dice dice el fenol 3 romano el que está aquí abajo es un compuesto muy difícil de sintetizar ok y es inestable a pH neutro por lo tanto va a ser inestable a pH plasmático dice sujera por qué a qué puede deberse esto en otras palabras entonces ¿qué es lo que tenemos? el que está aquí abajo el que está aquí abajo es un fenol ¿dónde está el fenol? bueno marquémoslo ya primero entenderlo que nos están preguntando ya es el fenol el fenol entre comillas porque no es un benceno es una piridina con un hidroxilo ustedes dirán ¿y qué tiene de malo para el mecanismo de acción? desde el punto del mecanismo aparentemente no hay nada de malo porque este hidroxilo ¿qué es lo que es? un dador electrónico por resonancia ¿y dónde está? en posición para al nitrógeno piridínico por lo tanto no hay nada que decir desde el punto de vista de la resonancia y la activación por enriquecimiento electrónico del nitrógeno piridínico el problema aquí se está diciendo que es muy difícil de sintetizar este fenol y que además es inestable a pH 7 ¿ok? a pH neutro ¿ok? es muy difícil de sintetizar y además es inestable a diferencia de los otros congéneres que en vez de tener fenol tienen ahí un metoxi ¿ya? y sugiera ¿por qué esto puede ser el caso? ¿por qué a pH 7 este compuesto puede terminar transformándose en algo inestable ¿ok? el compuesto 3 entonces ahí ustedes tienen que recordar un poquitito las propiedades ácido-base de las moléculas y hacerse la siguiente pregunta ¿qué efecto tiene a su vez la piridina sobre el fenol? ¿ok? porque todo este tiempo hicimos el análisis de lo que le conectamos acá ¿qué efecto tiene la piridina? ahora al revés ¿qué efecto tiene la piridina sobre el fenol? ¿ok? la piridina el nitrógeno que es lo que es un electronegativo un átomo electronegativo por lo tanto tiene un fuerte efecto atractor electrónico y por lo tanto ¿qué se va a favorecer? se va a favorecer la salida del protón fenólico entonces pregunta ¿qué pasa a pH 7? ¿qué le pasa al hidroxilo a pH 7? ¿se queda neutro o se ioniza? bueno tenían que recordar un poco ya me extraña que no 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 logren seguir el análisis ya se va a ionizar porque va a perder el protón el oxígeno por lo tanto va a quedar con carga negativa y eso va a favorecer la oxidación del sistema en otras palabras y eso es lo que voy a dibujar acá no voy a dibujar la molécula entera ya pero para que me entiendan se va a favorecer la formación del sistema quinónico y aquí lo voy a poner R porque ahí tenemos los dos medios ¿se acuerdan de las quinolonas que tenían precisamente esa estructura que estamos dibujando ahí? por supuesto porque al perder el protón ya por oxidación enzimática dentro del cuerpo por ejemplo el hígado va a ser tremendamente fácil recuerden sus clases de metabolismo que deben haber tenido en otros cursos va a ser tremendamente fácil de que ese sistema se termine oxidando de que se forme esa estructura tipo quinolona y por lo tanto el fármaco va a dejar de ser activo ¿por qué? porque ahora el nitrógeno piridínico entre comillas que está aquí abajo ¿ok? ya no es piridínico sino que ahora ese nitrógeno dado el proceso de oxidación va a tener unido un protón y como tiene un carbono carbonílico dentro del anillo ese par electrónico está fuertemente deslocalizado por resonancia así que por eso no puede ser un hidroxilo ya mucho cuidado ténganlo en consideración por favor para la prueba no puede ser un hidroxilo por ningún motivo tiene que ser un grupo dador y los mejores grupos que han funcionado son los grupos alcoxi el más usado el metoxi bien hasta aquí termina la clase de inhibidores de la bomba de protones como ya terminamos el tema yo les sugiero que hagamos al tiro el recreo para el segundo módulo continuar con AINES vamos a abrir el archivo en el segundo módulo para que mientras tanto lo preparen el que decía mecanismo ya AINES mecanismo así que tienen 15 minutos de recreo